Vamos a estar hablando de un tema bastante candente que se está dando, se dio ayer, pero creo que también es un tema pendiente para el Estado paraguayo, así que me parece súper interesante compartir estas preocupaciones de este DICNO. La protección de datos. En este día especial, ¿no? Verdad que sí, cierto, tenés razón. De hecho, lo que ocurrió con la ANR en su sitio web de consulta, si es que sos o estás o no afiliado al partido, termina abriendo o reinstalando un poco el debate sobre la protección de datos. Cuando hablamos de una ley de protección de datos, ¿qué exactamente implica, Mari Carmen? Es que absolutamente nadie tiene derecho a utilizar, a manipular, a socializar tu identidad y los datos que implican tu identidad. ¿Cómo es? Contanos. Bien, los datos personales en general tienen una construcción en la base, ¿verdad?, legal del derecho a la intimidad, el que le llamamos también derecho a la privacidad. Y este derecho en realidad lo que hace es, no busca ocultar o prohibir la utilización o esconder algo, sino lo que hace es la posibilidad de que la persona elija qué y con quién pasar esa información. ¿Qué significa eso? De que no es que la privacidad tiene un fin de esconder ese secreto, sino simplemente elegir qué información voy a dar. Por ejemplo, si yo soy una trabajadora y no le quiero decir a mi jefe que esté buscando trabajo, ¿verdad? Eso es legítimo y no por eso tiene que ser público y no por eso eso tiene que ser un secreto, ¿no? Lo mismo pasa entre la información de competencia entre empresas. Yo no le voy a pasar esta información a mi empresa competente porque yo justamente quiero ser la pionera sobre estos temas. Entonces, cuando hablamos de datos personales, no solamente estamos hablando de privacidad, no solamente estamos hablando de derecho a la intimidad, sino también estamos hablando de que la persona tenga una autodeterminación informativa. ¿Eso qué significa? Que yo como persona usuaria puedo elegir dónde mi información, mis datos deben estar albergados. Y algunas veces es por fuerza de ley, ¿verdad? El Estado obliga o el Estado almacena información mía para ofrecerme beneficios o otorgarme derechos. Entre ellos, por ejemplo, mi cédula de identidad, donde el Estado necesita identificarme con un número para después decir esta persona es ciudadana o residente paraguaya y que los derechos que como Estado le voy a estar ofreciendo o otorgando. O sea, sí o sí, garantizando más bien, perdón, de la elaboración. Entonces, hasta ahí estamos como hablando de datos personales en general y lo que es más importante cuando hablamos de datos personales es la aplicación de principios de estándares internacionales que son los más básicos justamente para justificar cuándo y cómo almacenar esa información. Entonces, yo cuando desarrollo una tecnología, ejemplo, una app que digo voy a usar un filtro, voy a ofrecer a mis clientes un filtro de fotografía, lo que yo voy a hacer es una app para eso y no por eso voy a estar pidiendo acceso a contacto, geolocalización, ¿verdad? Y esa es la alerta que tenemos que tener como ciudadanos cuando el Estado todavía no tiene la capacidad por un lado porque no existe ley como en el caso de Paraguay y por otro lado cuando no hay todavía autoridades independientes que pueden ayudar a hacer eso. ¿Por qué? Para poder evitar, tenemos que estar alerta nosotros de manera unilateral porque esto incurre generalmente en estas grandes bases de datos externos pueden utilizar para abusos, para generar delitos, para generar discriminaciones de grupos vulnerables y para obviamente problematizar y generar problemas a acceso a otros derechos. Entonces, esos son los problemas que nos encontramos con datos personales y estos son algunos de los ejemplos. En el caso de ANR, acá lo que evidencia son varios temas. Por un lado estamos hablando de que de nuevo hay un abuso de parte de un partido político que accede a una base de datos y eso utiliza a su favor para hacer otras cosas. Pero también acá tenemos que buscar, son dos responsables, uno es el ANR y otro es el responsable que tiene esa base de datos y le facilitó a este partido para levantar esta información. Y como no tenemos leyes de datos personales, hoy el sistema, ¿verdad? El sistema judicial no tiene la capacidad aún de poder tomar esto de manera de oficio. Sí podemos hablar de delitos, falsificación de documentos, o podemos buscar otras maneras del Código Penal para poder denunciar estos abusos. Pero sin una ley de datos personales, lo que estamos viendo es de que va a haber y existir siempre estos abusos sin las aboguardas que el Estado necesita obligarle a estos actores que tienen bases de datos o que generan estas bases de datos y sanciones, por sobre todo cuando hay mal uso de esta información. Entonces, por un lado nos estamos encontrando de que hay abusos y esto vemos en las llamadas telefónicas insistentes de ciertas telefónicas o por ejemplo ciertos productos o abusos también de llamadas o mensajes de créditos y esto se suma también a ese boom. No es nada nuevo y esto lo que nos ha demostrado es que nos encontramos desamparados. Mari Carmen, quiero hacerte una, al describir nomás algunas cuestiones, te planteo dos ejemplos. Por ejemplo, yo descargo en mi celular una aplicación, bueno, que puede que sea una aplicación aquí a nivel país. Cuando vos decís protección, desarrollar esas aplicaciones, cuando hablo de datos también, la protección de datos también, hablo de lo que contiene mi teléfono. Es decir, porque siempre te he preguntado al descargar de esta aplicación, permitir de negar, permitir de negar. O sea, la aplicación hay cosas nomás que tiene que permitir para acceder a tu teléfono. ¿Cómo es? Explícanos un poco eso. Sí, es una muy buena pregunta porque en realidad los datos personales son todos los datos aquellos identificables o por identificar. Es decir, toda la información que puede generar una identidad, ¿no? Y entre ellos pueden ser nombre, apellido, cédula, número de teléfono, domicilio, IP, ¿verdad? Tipo de dispositivo. Y después entre ellas también está la información de datos sensibles, que son los datos biométricos, las huellas digitales, y un montón de otras configuraciones como, por ejemplo, identidad religiosa o ideológica, partidos políticos. Y este tipo de información sensible tiene que tener una clasificación o por lo menos una protección a un estándar mucho más alto en cuestiones de seguridad. O sea, el titular de esta base de datos debe proteger y evitar de que existan abusos. O sea, no hay ninguna tecnología 100% segura. O sea, puede haber inclusive hackeo, pero de alguna manera debe tomar todos los recaudos para que cuando se filtre haya mayor anonimización de identificación de las personas. Específicamente porque estamos viendo que este tipo de datos sensibles se están utilizando para otros fines. En este caso, por ejemplo, es una información de carácter sensible, una afiliación política, y que un partido político pueda generar una base con información de forma bastante fraudulenta, ¿verdad? Porque estamos hablando de que no hay consentimiento de los titulares. Pero aún así, volviendo a tu pregunta principal con relación a los datos, lo que es importante entender es que las leyes de datos personales no es que protegen los datos en sí, protegen a las personas que están detrás de los datos. Entonces, todos esos datos que nosotros generamos con una navegación en Internet, esos clics que hacemos encima 10 veces de la misma, no sé, Wampa que nos gustó y volvemos a mirar y después volvemos a salir, todo ese comportamiento, no solamente decir compré una Wampa en Internet por el día del amigo, sino de que lo que hice fue entrar 100 veces para entrar a esa duda y comparar este producto con el otro. Todo ese comportamiento de huellas digitales son nuestros datos personales. O sea que en realidad, Mari Carmen, es el Estado el que debe controlar a la agencia, empresa, plataforma, lo que sea, que accedió a mis datos a protegerlos. Exacto. Hasta ahora tenemos solamente la VESDATA, como una figura que, bueno, en muchos países antes de la protección de datos personales como derecho, existía esta figura, una medida rápida de protección. Es inminente y nos encontramos en una situación de urgencia de que el Estado reconozca los datos personales como derecho y que nos proteja. No puede ser responsabilidad de las personas finalmente de conocer el último software, de estar atento de que sus datos personales, que una empresa o el Estado no esté filtrando y nosotros otra vez tengamos que salir a la defensa. Acá nosotros necesitamos no solamente garantías, sino también necesitamos una autoridad competente dentro del Estado que pueda hacer un control tanto del Estado que genera los propios datos personales, así como también un sector privado que debe ser más responsable al momento de generar esta base de datos. Acá algo muy interesante que justamente estuvimos hablando con relación a las bases de datos de ANR. Acá el punto que quizás sea a favor del Partido Colorado es de que reconocieron de que hubo un hackeo. Independientemente de que si hubo intención de alterar esta información y muchos del partido o los dirigentes del partido no reconocen como tal, una práctica de ciberseguridad es siempre ser transparente con relación a este tipo de incidentes y de ataques cibernéticos. Es decir, que por ejemplo en el caso de Twitter, si se cae esta plataforma, Twitter avisa de que tuvo un problema técnico y después va a estar documentando, sistematizando y va a estar facilitando esa información de lo que sucedió durante ese lapso a sus usuarios si están interesados. Entonces sí es importante y me parece un buen punto por parte del partido de reconocer de que tenía muchas falencias tecnológicas con relación a su base de datos, por lo tanto fue alterado. Pero acá hay otro punto también importante que me gustaría relacionar con esto. Cuando vemos que sutilmente esta base de datos también pertenecía al Tribunal Superior de Justicia Electoral, al menos lo que parece ser, estamos viendo de que también el Tribunal no solamente tiene que mejorar sus datos, sino también ser muy conscientes de que ahora que en el proyecto de ley que el año pasado el Tribunal había solicitado al Congreso que se genere que es la implementación de datos biométricos para el día de la votación de las elecciones. Me gustaría hacerle la misma pregunta. Si ahora se filtró una base de datos de todas las personas del padrón electoral para después eso después clonarse en otro partido, ¿qué garantías tenemos de una información sensible como la biometría, como qué es reconocimiento facial, las huellas dactilares, una información que nosotros no podemos reimprimir? Es información única y eso es muy difícil de volver hacia atrás. En ese contexto nomás, Mari Carmen, te cuento mi experiencia con el tema de estar en el padrón. Aparece una fecha de inscripción de supuesta afiliación. Esa es la misma fecha en que yo solicité al registro cívico permanente, perdón, al registro electoral que haga un traslado de mi local de votación y ese dato solamente el tribunal electoral, el registro electoral tiene, o sea, además, mi ex colegio, la universidad en la que estudié, no tienen esos datos. Solamente el registro electoral sabe cuál es la fecha en que yo solicité ese traslado de local de votación y esa fecha es la que aparece como supuesta inscripción o afiliación de la ANR en otros términos. Es vulnerable la base de datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral Mari Carmen y si estuviera vigente esta ley de que se va a debatir en Cámara de Diputados, ¿podríamos hablar entonces que violaron lo que implica la protección de datos? Bien, como no hay ley no podemos hablar de justamente infringir una ley que no existe, pero vamos a suponer que el caso que esté vigente esta propuesta legislativa lo que va a ayudar es justamente a mejorar de a poco porque esto no es un cambio no es solamente una ley sino un cambio cultural de pensar cómo mejorar la protección de nuestros datos personales. La idea de estos estándares justamente es evitar o sea las regulaciones de datos personales no es que prohíben el tratamiento de datos personales lo que hace es regularizar y verificar si esos datos personales por un lado cumplen los principios de seguridad cumplen con los principios de proporcionalidad significa esos datos realmente tiene que tener esta institución y como vimos realmente sí esa información el Tribunal de Justicia Electoral debe tener entonces vamos a tener que analizar qué otros principios no están cumpliendo como para que ocurra este tipo de violación y ahí sí vamos a hablar de sanciones las sanciones al menos en el proyecto de ley busca justamente ser bastante ejemplar para que justamente sea más responsable la protección de las personas e insisto acá cuando hablamos de datos personales no estamos hablando de la protección de los datos no estamos hablando de la protección de los datos que tiene un banco estamos hablando de la protección de las personas que están detrás de esa información sensible o dato personal no estamos hablando de la protección Gracias por ver el video.